¡Ay! ¡Ajarihala! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira la cámara! ¡Qué contenta! ¡Qué simpática es! ¡Ay, qué boja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariñosa! ¡Qué cariñosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, preciosa! ¡Mira los perritos! ¡Ay, sus amigos! ¡Ay, sus amiguitos! ¡A ver, abrele así que se le vean los dientes! ¡Es un cachorrito! Muy jovencita, ¡ay que dientes más blancos! Se los lava todos los días ¡Ay, qué dientes más blancos, más limpios! ¡Qué bonita! ¡No tendrá ni un año! ¡Chiquitina! ¡Ay, ay que se cae! ¡Ay que se cae la perrita! ¡Ay que se cae! Mira, mira tu amiguito Rambo Él es muy tranquilo, el juguete Cristina Hola guapa No sabemos como te llamas, ¿verdad? 1-8 A ver que te vea el número Chiquitina Uy, te ha gustado, ¿eh? ¿Sabes tientarte? Intiéntalo, a ver No creo que sepa Sit, sit